¿Te has enamorado de alguna chica que vistes en una película o serie? ¡Sí, señor! Y de por pura casualidad eres un maldito pervertido cochino de mierda que desearía poder ver su pack. ¡Sí, señor! Pues aquí te tenemos nada más y nada menos que actrices famosas que hicieron porno o escenas eróticas en algún momento de su vida. Si tu amor platónico famoso está en este video, siéntate afortunado. Si crees que voy a subir escenas sexuales a este video, estás totalmente equivocado. Solo voy a dejar los nombres, referencia de las películas donde aparecen sus escenas recolinas. Ah, por cierto, no olvides suscribirte y activar la campanita. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo apagar este canso. Sin más preámbulos, bienvenidos a la sección pervertida de este canal. Sexy Empecemos En el puesto número 10 tenemos a Margot Robbie. Este hermoso modelo y actriz de 25 años que seguramente conoces por películas como Wild Street, Focus o Escuadrón Suicida, entra en este top por escenas eróticas en Wild Street, una de las escenas más incómodas de su vida. Ya que se encontraba en una habitación pequeña con 30 personas del equipo de producción, la cual todos eran hombres, y en la que pasó 17 horas fingiendo que se tocaba. En el puesto número 9 tenemos a Eva Green. Eva Green es una actriz y modelo francesa de 38 años conocida por interpretar a la reina Artemisia, en la continuación de la película 300, y ahora en su más reciente papel en la película de Dumbo. Entre en este top no por una escena erótica en una película, sino en varias. Tiene un buen recorrido erótico, empezando por la película Soñadores, en la que se pasa casi siempre desnuda, con una descripción que hace entender que lo que vamos a ver no van a ser jóvenes leyendo la Biblia. Las siguientes películas con escenas eróticas de Eva fueron Camelot, Perfect Sensor, One, Sombras Tenebrosas, El Reino de los Cielos, Penny Dranful, 300, Casino Royale y Sin City 2. Son muchas películas, sin duda alguna esta francesa es una excelente exhibicionista. En el puesto número 8 tenemos a Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, actriz, cantante, empresaria y modelo estadounidense, que seguramente la conoce desde muy niño por películas como Juego de Gemelas o Herbie a toda marcha. Esta mujer entra en este top por tener escenas eróticas en películas como Machete, y en especial en la película The Cannons, al lado del famoso actor de cine pornográfico James Dean. El director de The Cannons reveló que la polémica actriz solo recibió 100 dólares por día de grabación y una parte de las utilidades que de la película, dijo que la actriz estaba tan nerviosa por las fuertes escenas de sexo que hasta él mismo tuvo que desnudarse para que se sintiera más cómoda. Ahora entiendo por qué dejo de grabar escenas eróticas. En el puesto número 7 tenemos a Emily Ratajkowski. Es una modelo y actriz estadounidense conocida por películas como Somos tus amigos y Sexy por Accidente, o el videoclip musical en donde salió desnuda pero fue censurado en Estados Unidos. También por si no lo recuerdas o no sabías, salió en una escena de Nickelodeon de la serie llamada iCarly, interpretando el papel de Tatcha, la novia de G.B. Esta hermosa mujer entra en el top ya que no es tímida a la hora de hacer desnudos, o escenas eróticas, o fotografía, ya que es un excelente modelo a lo cual está muy acostumbrada a hacerlo como en la película Governor's Year. En el puesto 6 tenemos a Amber Heard. Es una actriz estadounidense conocida por películas de superhéroes como Aquaman, o Liga de la Justicia, y por ser ex-esposa de Johnny D. Esta candente rubia entra en el top por su gran protagónico de varias escenas eróticas, en la película The Informer, y entre otras películas como el diario de un seductor, junto a su ex-esposo Johnny D, y una escena corta en Amor por Contacto. En el puesto 5 tenemos a Adele Exard. Así como está escrito ahí, es una actriz francesa conocida por interpretar a Adele en la película francesa de 2013, La vida de Adele. Esta hermosa jovencita de 25 años entra en este top, ya que en esa misma película protagonizó una de las mejores escenas lésbicas de la historia del erotismo. Pues nada más que 10 minutos es lo que dura la escena. Increíble. En la cual afirma que no volverá a trabajar con ese director, el cual la engañó. La escena duraron 10 días para grabarla, ya que era súper incómodo para las actrices, ya que no tenían experiencia lésbica, ni mucho menos una coreografía a seguir. Tenían que actuar con total libertad como si fueran unas auténticas lesbianas, y se gustaran la una de la otra. Aseguraron que tenían chichis falsas y vaginas falsas, réplicas exactas de sus partes íntimas encima de ella, la cual las hacía sentir más incómoda. Sin duda alguna, este hombre fue muy duro, pero en realidad hizo un buen trabajo. Te deberías ver la escena. Seguramente pensarás que después de este suceso, Adele no volvió a grabar escenas eróticas, pues te equivocas. En el puesto número 4 tenemos a Laura Wiggins. Laura es una actriz y cantante estadounidense, actualmente tiene 30 años. conocida por películas como El Baile de los Muertos, o por interpretar a Faye en El Aro 3. Laura tiene escenas eróticas, no en una película, sino en una serie estadounidense llamada Chamele's, en la cual interpreta a Karen Jackson. En el puesto número 3 tenemos a Amanda Seyfried. Amanda Seyfried es una actriz de cine y televisión, cantante y modelo estadounidense, conocida por Querido John, Mamma Mía, Chicas Pesadas y Cartas a Julieta, entre muchas otras y sin olvidar a los O.T. 2. La sensual actriz Amanda no tiene reparos en admitir que rodar escenas de sexo con actores atractivos es divertido y puede resultar una buena experiencia. Ha protagonizado películas como Garganta Profunda o Los Miserables. También rodó una escena subida de tono con Megan Fox en Jennifer Boeck. En la entrevista la actriz admite que también disfrutó de este beso lésbico. Dice que cuando mira la escena piensa que realmente fue muy sexy. Wow, esta tipa es increíble. Seguramente se ha tirado a todos con los que graba. En el puesto 2 tenemos a Stacey Martin. Stacey Martin es una actriz francesa, que se hizo conocida a nivel internacional al interpretar el papel de la joven Joé. En la película del director danés Lars von Trier, Nymphomanía, la cual está compuesta por dos volúmenes y con escenas sexualmente increíbles, algo parecido a las de Adele. Esta joven de 28 años tiene un alto contenido de escenas de carga sexual en la cinta de Trier. Todo un reto para la actriz, diciendo que lo que las usaba no era parecer desnuda, sino interactuar desnuda. En el puesto número 1 tenemos a Alexandra Daddario. Alexandra Anna Daddario es una actriz estadounidense más conocida por interpretar a Anna B. Chase en Percy Jackson y el ladrón del rayo. O Guardianes de la Bahía, esta hermosa mujer de 33 años dejó con la boca abierta a muchos cuando se quitó la ropa en la serie True Detective y más adelante en el 2017 en la película de comedia sexual de La Jover, en donde Daddario apareció teniendo relaciones sexuales con su coprotagonista en diferentes posiciones. Hasta aquí termina el top, pero eso no es todo. Te voy a dejar el camino fácil por si no te quieres ver esas películas completas y solo quieres llegar a la parte que vale oro. Bueno, Mickey Mouse llevado por las drogas, explícales. Pues muy sencillo, mi querido amigo depravado. Lo único que tienes que hacer es ir a X Videos en la búsqueda poner el nombre de cualquier actriz que te mencionaron en el video. ¡Y listo! ¡Ja, ja! La mayoría hasta le crearon su propio canal. Ahí saldrán todas las escenas eróticas de cada una. Y una recopilación de sus fotos íntimas filtradas en la internet. ¡Y listo! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Sí! ¡Musca, musca, Mickey Mouse! Ahora podrás sacar tu mouse herramienta misteriosa con toda la tranquilidad del mundo. ¡Eso es el día de tu mano! ¡Sí, por fin! Si te gustó el video, por favor, regala un like. Y por favor, no olvides este lindo mensaje de este hermoso niño. ¡Que viva el porno!